En la información de hoy, PSG va por otro mega fichaje. Madrid tiene claro el reemplazo de Militao, además hay tres bajas para el Ciri. Con esto y más, comenzamos Gambe News. David de Gea sigue sin equipo, las puertas se le han ido cerrando al español. Y cuenta el diario Marca que en su futuro solamente tendría dos opciones reales para fichar. Una es la opción de también terminar jugando en Arabia Saudita. El Al Nacer de CR7 es el equipo que está interesado en la llegada del portero español. La otra opción es el Bayern, que estaba hablando con Kepa. Pero como se los ganó el Madrid, ahora habría moldeado a ver a de Gea. El tiempo corre y la oferta oficial tiene que llegar para que pueda tener equipo en Europa. Si no, su única opción será Arabia. Se cerró la primera jornada de la Premier. Manchester United recibe a los Wolves. El partido estuvo cerrado, fue de mucha lucha. Ahora, ambos equipos tuvieron oportunidades, pero al final fueron los locales los que pegaron y sumaron el triunfo. Fue hasta el minuto 76 que cayó el gol del triunfo. Fue Varane de cabeza a pase de Juan Bisaca para el 1-0 final. Y en España, el Atlético de Madrid se enfrentó al Granada. Álvaro Morata adelantó al Atleti y al 63 lo empató Omo Rodión. Para el 68, Memphis se mandó un golazo para el 2-1. Y ya el 99, Marcos Llorente cerró todo con el 3-1 definitivo. Joe Félix salió a la banca, pero se quedó sin jugar. Hoy hubo actividad en la Liga Árabe y las figuras llevadas a este campeonato ya empezaron a dar de qué hablar. Al-Hilal venció 3-1 a Abba. Malcolms apuntó un triplete y empieza a dar de qué hablar. Al-Itihad derrotó 3-0 al Al Raed. Benzema aportó una asistencia. Igor Coronado marcó doblete. El Al-Itihad de Steven Gerrard sorprendió al Al Nacer y venció 2-1. Cristiano Ronaldo no jugó por lesión. Sadio Manea anotó por Al Nacer, pero no fue suficiente y terminaron perdiendo. Se ha definido el dorsal que utilizará Kepa como nuevo portero del Real Madrid. Y es un número con mucha historia. Kepa lucirá el 25. Este dorsal lo llevó a utilizar Courtois cuando llegó al Club Merengue. También lo llevó Iker Casillas y jugadores como Rodrigo y Camavinga, que lo llevó justo el año pasado. Con la baja de Militao, Madrid ha sufrido un muy fuerte golpe en su defensa. Y ya les contábamos que no habrá más fichajes en esta zona para los merengues, pues confían en que ha llegado el momento para la consolidación de un líder en el vestuario. En Madrid tienen claro que es el momento de Rudiger. Llegó su hora, llegó el momento de que tome la responsabilidad de la central y sea el más importante en la central tras la lesión del brasileño. La confianza es plena al 100% para el alemán, que es el reemplazo natural de Militao. Siguen las bajas para PSG. Hay mucho movimiento en el equipo de Luis Enrique y además del caso Neymar, ahora se han confirmado dos salidas más del club de París. Y los dos van a parar a la Roma de Mourinho. La directiva de la Loba le está cumpliendo al portugués que ya había dicho que faltaban jugadores en la media. Uno de los que llega es el portugués Renato Sánchez, que simplemente no entraba en planes del PSG. Lo hace a préstamo con opción de compra por 15 millones de euros. El otro que se va a la Loba es el argentino Leandro Paredes. Paredes regresa a la Roma, club en el que ya lució, y la realidad es que el PSG le hizo el favor que quería, ya que Paredes no se quería ir a Turquía, que es con quien lo estaba negociando. Paredes llega por una suma un poco más de 4 millones de euros y ha firmado hasta 2025 con el equipo italiano. Así que la Roma se lleva a dos descartados del PSG, por lo que les acaban de hacer un favorcito. Pero no solo hay bajas en PSG. Ya están buscando el reemplazo a la salida de Neymar y le pusieron el ojo para no variar a un mega fichaje para tener contento a Luis Enrique. Cuenta la Gazzetta de Unesport que ya iniciaron las negociaciones entre los franceses y la Juventus para conseguir a la estrella italiana Federico Chiesa. Dice este medio que la primera oferta sería de 50 millones de euros, pero tendrán que negociar porque la Juve pedirá más por su atacante. Chiesa le llena el ojo a Luis Enrique y lo ven como un delantero que podría aportarles en un momento en el que hay preocupación por la falta de gol en el equipo. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Tres bajas para el City. Malas noticias para el Manchester City. Para el juego de la Supercopa de Europa contra el Sevilla, que se jugará este miércoles, se ha confirmado que tendrán tres bajas dolorosas. No contarán para este importante partido con Kevin De Bruyne, ni con Bernardo Silva y tampoco con el defensor Rubén Díaz. Otra baja es la de Cancelo, que al igual que Bernardo, no forma parte de la convocatoria y se rumora que es porque está negociando su salida del equipo. 2. FIFA desconoce el logro de CR7. Cristiano festejó a lo grande ganar por primera vez en la historia del Al-Nazar la Copa de Campeones Árabe. Sin embargo, oficialmente no es un trofeo que se le será contado entre sus grandes logros en su carrera. Y es que resulta que este torneo no es reconocido por la FIFA, así que no da lugar en el Mundial de Clubes. Y ante los ojos de la FIFA, CR7 sigue sin títulos con su nuevo equipo. A pesar de esto, la realidad es, gambeteros, que los equipos se toman muy en serio este torneo. La afición se emociona y CR7 tuvo una gran actuación para comandar el título. Y eso es algo a lo que le debemos dar un gran valor, sea oficial o no. El trofeo fue bien ganado. Adiós, Rulli. Malas noticias para el Ajax. Su portero titular, Jerónimo Rulli, se ha leccionado de gravedad y se confirmó que tiene una luxación del hombro, por lo que tendrá que ser operado. El arquero argentino volvería a las canchas hasta 2024. Así que es una mala nueva para el club de Ámsterdam. Se hizo oficial el mega fichaje del Chelsea, que es también el más caro en la historia de la Premier League. Moisés Caicedo ya fue presentado como jugador del equipo de Londres, que le ha pagado 133 millones de euros al Brighton por la estrella ecuatoriana en ascenso. Caicedo ya fue presentado y está listo para ser una pieza importante en la media de Pochettino. Un jugador que ha llegado con ganas de hacer historia. Newcastle se ha interesado en un jugador millonario del Chelsea, pero que está borrado. Dice el medio Telegraph que el club más rico del mundo quiere a Marc Curella, que ahora mismo está banqueado en el Chelsea. Newcastle quiere al lateral izquierdo, pero no será tan fácil que lo dejen salir, pues en su momento, Chelsea pagó casi 60 millones de euros por el pase del español. Pero el interés está ahí, ya se verá a dónde va a parar esta negociación. Arabia Saudita sigue con ganas de conquistar al fútbol, y ahora han volteado a los técnicos internacionales. Roberto Mancini recién renunció a la dirección técnica de la selección de Italia. El italiano no dio sus razones a su renuncia, pero desde Arabia aseguran que ya tiene un acuerdo para ser el nuevo técnico de la selección de Arabia Saudita, y tomarían las riendas para llevar el proceso rumbo al Mundial 2026. Y para tapar el hueco por la salida de Mancini, en Italia ya tendrían elegido a su próximo técnico de su selección. El periodista Sebastián Nozarno asegura que el gran elegido es Luciano Spalletti, el técnico que llevó al campeonato de la Serie A al Napoli. Este periodista asegura que el 16 de agosto será anunciado de manera oficial como el nuevo entrenador de la selección de Italia. Cuenta el medio COPE que el plan de Neymar de ir a Arabia tiene un trasfondo algo oscuro. Ney estaría utilizando a los árabes, y es que dice este medio que se iría para recuperarse al 100% de sus lesiones, alejarse de la presión y ganar millones de sueldo. Pero el hecho de que solo haya querido firmar por dos años tiene un trasfondo. Ney buscaría volver a Europa al finalizar su contrato con los árabes, con 33 años de edad, para competir a tope pensando en el Mundial del 2026. No suena tan descabellado, esa es la verdad gambeteros, parece un plan bien pensado e interesante, porque Ney en esos dos años podría ir pensando a qué club va a llegar gratis para prepararse a tope para la Copa del Mundo con su selección. ¿Ustedes piensan que sí los está usando? Diego Costa ya tiene nuevo equipo. Después de su salida con los Wolves, el brasileño español vuelve a Brasil, en donde oficialmente fue anunciado como nuevo delantero de Botafogo. El atacante de 33 años de edad ha firmado hasta finales de 2023, dependiendo de cómo rinda el club de Río de Janeiro, pero hay la opción de extenderlo por un año más. Por salir expulsado en el juego contra Getafe, ya se habría decidido el castigo que tendrá Xavi. La sanción será por dos partidos y no habrá más castigo que este, que es cumplir los juegos de suspensión por su expulsión. Al final se tomó la decisión de que no habrá ninguna denuncia por sus quejas del arbitraje y la sanción queda en estos dos partidos, después de que se especulaba que podría ser un poco más grande. Cuenta el medio Sport que el Barcelona sigue con la preocupación de vender a un par de jugadores más. El miércoles sería el día clave para por fin vender al Englet. El Barcelona se reunirá con la directiva del Al-Nasar de Arabia y el central sería vendido por 15 millones de euros. Ese sería el caso más avanzado, aunque lo de Serginio Dest es más complicado porque no hay ofertas serias por el estadounidense. En Barcelona esperan sellar su salida la próxima semana, así que siguen trabajando con todo por estas dos bajas más. Dice el medio Sport que solo hay una forma en la que Joan Félix podría llegar a jugar a Barcelona. El tema no está cerrado, pero casi. Y es que ahí les va a ganaderos. La única condición por la que el portugués podrá llegar a Barcelona sería la venta de un delantero. Dice el medio relevo que Atlético de Madrid ya rechazó un posible intercambio por Anzu, así que solamente si se van su Ferran o Rafinha le abrirían la puerta a Joao. Así que la situación se ve más que sepultada. Llevamos dando por cerrado este caso, gambeteros. Gracias a la venta de Dembélé, Barcelona se acerca a fichar a Joao Cancelo, todo un sueño de Xavi. Dice Fabricio Romano que el dinero ganado por la venta del Mosquito al PSG lo van a invertir para hacer una oferta al City por el lateral. La oferta será lanzada a la de ya y esperan que el City les dé luz verde, se los vendan y Xavi tenga su equipo completo. El club con el que soñó y todo gracias a una inesperada venta.